Bueno, en nombre del jefe Marcos Hermida Revilla de Valencia, voy a leer unas palabras que hacen alusión precisamente a nuestro querido jefe nacional, Manuel Edilla Larrey. Bien, fue un referente moral para todos los falangistas. El 4 de febrero de 1970 moría en Madrid Manuel Edilla Larrey, segundo jefe nacional de Fé de las Homs, y artífice frustrado de la reestructuración falangista, tras el cataclismo que supuso el 18 de julio de 1936 para la propia organización y para nuestros cuadros dirigentes. Pretendió articular una vía política fuerte, independiente y revolucionaria dentro del Estado, Estado rebelde. Si bien, este intento de autonomía se vio tajantemente extirpado por el franquismo, a raíz de los sucesos de Salamanca de abril de 1937. Condenada a muerte dos veces por los tribunales militares del régimen, conmutada la pena de cárcel por cárcel y destierro, Manuel Edilla nos ofrece una referencia moral de la independencia insobornable, de pasión falangista por encima de toda circunstancia. Hoy, más que nunca, cuando los falangistas hemos salido a la calle en el aniversario de su muerte, para seguir luchando por la España por la que él combatió, decimos, Manuel Edilla Larrey, segundo jefe nacional, presente.